Por presumir a mis amigos la escondé Que el gran amor y una pena me quitará Por grandes de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de vida Les platicé que le encontré con otro amor Y que en sus brazos se ha acabado de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que deseabas de tu muerte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que te aborrezco desde el día de tu traición Y que te aborrezco desde el día de tu traición Y que te aborrezco desde el día de tu traición Y que te aborrezco desde el día de tu traición Y que te aborrezco desde el día de tu traición Oigan, ¿saben qué? Pues que estuvo muy bonito esto Entonces Y que te aborrezco desde el día de tu traición